de la ciudad de Bogotá. Amigos, gracias por sintonizar Telemundo Ablinia, donde usted puede ver las noticias locales más destacadas desde el día. Yo soy Brenda González. Dos escuelas fueron puestas en bloqueo después de que una madre amenazara a sus hijos con un arma de fuego el jueves día de ayer. Mercedes Scott, de 26 años de edad, fue llevada en custodia con un cargo impuesto de falsa alarma o reporte después de que publicara un video en vivo a su red social mientras agitaba lo que parecía ser un arma de fuego y amenazando a sus dos hijos y a su expareja. La secundaria Meann y la escuela primaria Ortiz fueron puestas en bloqueo debido a estas amenazas. Scott fue arrestada, así lo indican los reportes policíacos. Ella dijo que le dijo a otros de sus hijos que no volverían a ver a sus hermanos antes de que los mandara a la escuela. Después de más investigaciones, el arma de fuego fue identificada como una pistola de balines. Scott fue puesta en libertad después de haber pagado una fianza de 5 mil dólares. Vamos a continuar con noticias de la comunidad, ya que ya hemos llegado a la fecha de Business Mercado. Business Mercado está abierto a todos aquellos negocios interesados en conectarse con el mercado hispano. Este evento está lleno de energía, familia y eventos amistosos que enfatizan la cultura hispana en Abilene. Si a usted le gustaría asistir a este evento, este será llevado a cabo en el centro de convenciones de Abilene el día de mañana de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Ahí estaremos mis compañeras y yo para convivir un rato con ustedes. Pero bueno, vamos a pasar para ver cómo lucen esas temperaturas para este fin de semana. Saludos amigos de las redes sociales. Vamos a empezar con esta baja presión que se encuentra en estos momentos. Esto es lo que nos dejó la tormenta tropical Sergio y pueden ver aquí algunas lluvias que están al oeste de nuestro estado, están afectando lo que es el paso y esas lluvias son las que van a llegar en unas horas afectando a nuestra región. La sensación térmica en estos momentos Abilene 75, amarillo 66 y más al sur tenemos unas temperaturas más cálidas 88, 89 en Laredo. Para esta noche las temperaturas estarán en 60 grados, 50% de lluvias, los vientos de 5 a 15 millas por hora y ya para mañana las temperaturas estarán en 68 grados y si tendremos ese 100% de posibilidades de lluvia y los vientos de 5 a 15 millas por hora. Bueno, eso es todo lo que tengo. Regresamos contigo Brenda. Gracias Cristina y como nos dice Cristina vamos a tener una probadita de un frente frío de Atlántico este fin de semana. Eso significa que los calentones eléctricos van a estar a todo lo que dan. Algunos serán usados por primera vez esta temporada. Expertos sugieren que es mejor ir adecuando nuestros hogares añadiendo sellador o bandas de clima para evitar la fuga de aire alrededor de las puertas y ventanas. Estas personas que usarán calentones deben asegurarse de colocarlos en una superficie alejada de niños y mascotas. Amigos gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Brenda González. Recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes a las 5 y a las 10 de la noche. Que tengan un buen fin de semana.